Tenemos un sistema electoral proporcional y una vez que tienen esas representaciones, las coaliciones creo que no son delito ni en este país ni en ningún país del mundo. Entonces, llegarán a un acuerdo democrático en el cual se formará un gobierno. Ni la derecha va a tener posibilidad de formar gobierno por sí solo y si llegara una mayoría el Partido Popular tendría que gobernar en minoría y a ver si eso de repente para ellos es estable y España de repente es estable con un gobierno en minoría y solo es inestable cuando gobierna la izquierda. Entonces, tendrá que buscar apoyos. Pocos a pocos ellos le quedan en la Cámara, que le gusten al señor Feijó, porque las directrices que ha dado es que quiere gobernar en minoría y si de alguna manera dejar retratar a Vox, si no decide formar o apoyar ese gobierno, pues que sea un problema suyo, de ellos, de Vox. Pero el señor Feijó no apuesta por tener a Vox. Y dentro del arco parlamentario le quedan muy poquitos partidos para poder gobernar. Luego, o es un problema del Partido Popular para tender puentes, generar una política útil para el país de poder negociar con todo el arco parlamentario, como hacían antes el resto, sus antecedores, o es un problema solo del Partido Popular, que al final no tiene puentes con ninguno de los partidos, y al final esa falla, que sí que lo tiene el Partido Socialista, es lo que echa en cara de que sí que tengan comunicación con otros partidos políticos. Un inciso rápido, un inciso rápido.